Genesis Electrified GD70 2023 Vamos a verlo Ruedas de lesión de aluminio de 20 pulgadas forradas con neumáticos 265-45 En cuanto a espacio de carga, detrás de la segunda banca de asientos ofrece 804 litros Si la plegamos, maximizamos el espacio hasta 1582 Debajo del piso encontramos un espacio especialmente diseñado para el cobertor Y un poco más de espacio útil detrás de este En cuanto al Frank, ofrece un poco menos de un pie cúbico o 24 litros Suficiente para traer el cargador y el kit de reparación para los neumáticos Excelentes asientos, no solo por los materiales sino también por la construcción y acabados Las costuras, los detalles, ajustes eléctricos Tanto para la banca vertical, horizontal, extensión de la banca horizontal, masajes y ajustes lumbares Dos memorias para el asiento del piloto La construcción, materiales y acabados están impecables Sin duda a la altura de productos de lujo europeos